Denominado el aliado, precioso ejemplar dedicado a las personas que contribuyeron para hacer realidad nuestra festividad tradicional en honor al patrón San Juan Bautista. Matador, nuestro compatriota Juan Carlos Cubas. El ángelo está de juez, de trompeta, de todo está ahí el ángelo. En la cabeza está aquí, dice, ¿y qué sigue? El ángelo está de juez.